Nos encontramos con Aarón Flores, coordinador del PRD aquí en Zona Sur y vamos a hablar sobre lo que son el Frente Político Social a nivel nacional que ya está en puertas de apoyar al pueblo. Adelante Buenas tardes a todos. Yo quisiera decirles a los ciudadanos y a los que pertenecen a algún partido político, principalmente de oposición que se acercan las próximas elecciones ya cada día más vamos acercando el momento de cambiar a los gobernantes tanto de la república como de los municipios y de algunos estados diputados, senadores, regidores, presidentes municipales, todos todos se van a cambiar, aquí en Sinaloa menos el gobernador pero en México se va a cambiar también el presidente de la república que se vaya a cambiar en muchos estados, en muchos municipios a los presidentes y a los gobernadores. Yo quisiera decirles que frente a la situación y al gobierno que tenemos que no ha dado buenos resultados y que pues cada día va dando peores acciones para el beneficio de los ciudadanos quiero decirles que es necesario hacer un frente un frente político amplio de los partidos y con los ciudadanos para que nos vayamos alistando para preparar un buen proyecto para que los hombres y las mujeres más preparadas más trabajadoras más dedicadas a la acción pública podamos presentarnos y que los ciudadanos digan cuál es el mejor para que esos mejores sean nuestros candidatos sean nuestras gentes que nos vayan a representar en las próximas elecciones y en los próximos gobiernos que se vayan a construir de tal manera pues llamo a que los ciudadanos y partidos hagamos un gran frente hagamos una gran alianza para que en lo sucesivo ya en 2024 nos guiamos un mejor gobierno más eficaz más eficiente más honrado más trabajador más certero y que cuide bien nuestros niños que no nos eche a perder como está sucediendo en los actuales gobiernos tanto de la república como de los ciudadanos y de los municipios de tal manera pues que a eso es mi llamado es necesitar ya bien prepararnos se acercan los momentos decisivos y los ciudadanos quieren ver a ver quienes van o quienes vamos a formar parte de esa presentación de las nuevas figuras para los próximos para los próximos proyectos de gobernanza un saludo a toda la gente de mi parte como representante del PRD aquí en el sur de Sinaloa el ingeniero Aro Flores les ha dicho lo que acaban de escuchar pues esta ya el llamado al pueblo para que se una a este frente político social viene a destapar la corrupción de los actuales gobiernos que abusan una dictadura para que la imaginación es la libertad Pokémon de la disposición de la tecnología que la industria la tecnología y la tecnología la tecnología